¿Qué tal amigos hincha amarillo? Nos encontramos acá en el Estadio Monumental viviendo a la previa del clásico del astillero a través de hincha amarillo y Vito Teveo y bueno, ya faltan pocos días para el clásico del astillero Barcelona netamente concentrado para lo que va a ser el choque inmortal frente a su clásico rival, el club Sport MLE pese a que no va a haber hinchada visitante, ya es confirmado esto desde hace algunos meses, bueno pues para que la gente conozca los precios, a los que a lo mejor quieren adquirir boletos para tribuna pero no va a haber una localidad específica para los hinchas de Barcelona, generales 10 dólares estarán las tribunas en 12 dólares palcos 15 dólares y las adicionales de suite 20 para la gente que quiere comprar a lo mejor alguna localidad en el Estadio Capu donde va a ser el clásico del astillero de este día domingo, el 11 que prepararía Almada para enfrentar al MLE sería de la siguiente manera, máximo vanguera en el arco por derecha la presencia de Pedro Pablo Velasco el central es Javier Arriaga y el señor Félix Torres y por izquierda el señor, bueno pues que ha venido disputando un gran papel en los últimos encuentros Beder Caicedo, 2-5 el jugador Gabriel Márquez y Matías soy yo la que estaría de vuelta como alta para este clásico Damián Díaz, aquí tú días de enganche ante la ausencia de Michael Arroyo, estaría el hombre de, bueno pues que ha sido a lo mejor bueno pues agucheado en los últimos partidos pero el calmado le da su rectificación de confianza, Marcos Caicedo por izquierda, por derecha Eli Esterilla y en punto estaría el señor Juan Ignacio Dineno ante la aparente falta ausencia de Ariel Nahuelpán es el 11 de Barcelona que estaría confirmado para este día domingo enfrentar al club Sport MLE a las 6 de la tarde en el estadio Capwell estarían en la banca de Surprendes jugadores importantes como Alemán que también estaría sumándose y Joffre Guerrón que tuvo una buena actuación frente al cuadro de Guayaquil City el informe aquí a través de Hincha Amarillo de la ciudad